Bienvenidos a PC Instruments. Soy Lucas Ludwig y hoy les mostraré el manejo de la serie PCE-PS. Cuando coloque la plataforma, asegúrese de tener una base estable. Puede nivelar la plataforma mediante los pies de apoyo. El contenido de envío de la balanza de plataforma serie PCE-PS incluye la gran plataforma, que se compone de la construcción base y la placa de cubrimiento. También tenemos la pantalla, así como el adaptador de red. Ahora conectamos la plataforma con la pantalla. El conector tiene una muesca que nos ayuda en la conexión. Si lo giramos un poco, entrará con facilidad. Con el tornillo de ajuste, atornillamos la conexión entre ambas unidades. La balanza de plataforma está lista. Integra un acumulador interno, aunque puede usarla de forma continua usando el adaptador de red. Encendemos la balanza con la tecla ON-OFF. Una vez realizada la autocomprobación, debería aparecer en pantalla 0,00 kg. En caso que cuando la encienda aparezca en pantalla un determinado valor, deberá tarar antes de pesar. Para ello, pulsamos la tecla Tara en la parte inferior derecha. Ahora puede iniciar a pesar. La tecla Tara permite tarar el recipiente vacío. Ahora solo pesaré el contenido. La balanza permite una tara múltiple hasta el rango máximo de la balanza. Simplemente pulse repetidas veces la tecla Tara. Si ahora retiro la carga, verá en pantalla el peso retirado en negativo. Hablemos de la tecla UNIT. La tecla UNIT nos permite cambiar entre kilogramos, libras y onzas. La tecla PRINTHOLD tiene una función doble. Por un lado, si presionamos, enviaremos los datos a un ordenador o impresora. Por otro lado, congelamos el valor en pantalla. Ahora puedo retirar la carga, pero el valor sigue en pantalla. Puede activar la función HOLD de dos formas. Puede activar la función HOLD mediante la tecla HOLD o puede activar la función automática de HOLD en el menú interno de la balanza. Después de varios segundos, se desactiva la función. Para acceder al menú, debe primero apagar la balanza. Presione y mantenga presionada la tecla Tara mientras enciende la balanza. Con la tecla UNIT podrá moverse dentro del menú. La función PR es la función de desconexión automática. Con la tecla Tara, puedo activar la función para que se apague a los dos minutos de inactividad o dejarla encendida para un uso continuo. Con la tecla UNIT paso a la siguiente función. Encontramos en pantalla BL, que significa PACLIGHT. Tengo tres niveles que ajusto con la tecla Tara. Nivel 1 es la desactivación de la iluminación de fondo. Nivel 2 activa la iluminación de fondo. Y nivel 3 es una iluminación de fondo automática. La iluminación de fondo automática se desactiva tras 15 segundos de inactividad. Si pone un peso encima de la balanza, la iluminación de fondo se activará. Con la tecla UNIT accedo al menú donde selecciono las unidades. Con la tecla Tara, puedo activar o desactivar en este caso la unidad kilogramos. Con la tecla UNIT hago lo mismo con la unidad LIBRAS, activo o desactivo con la tecla Tara. Y lo mismo con la unidad ONZAS, activo y desactivo. Esta función permite designar una identificación para la impresión o la transferencia de datos a un ordenador. Cero es que esta función está desactivada. Con la tecla Tara, puedo asignar A, B, C, D, hasta 25 diferentes identificaciones para la impresión. En este punto del menú, puedo ajustar la velocidad de baudios con la tecla Tara. Aquí ajusto la paridad con la tecla Tara. Uno equivale a 8 bit y ninguna paridad. Par dos equivale a 7 bits y paridad par. Y par tres equivale a 7 bits con paridad impar. Para la transferencia de datos al PC, ajustamos par uno. Con la tecla UNIT paso a la siguiente función. TRN es el ajuste de la transmisión. También aquí tengo tres niveles de ajuste. El nivel 1 implica ningún envío de datos. Con la tecla Tara, selecciono el nivel 2, que significa un envío continuo de datos. Y el nivel 3 implica pulsar la tecla PRINT para envíos de datos. Si pulso la tecla UNIT, accedo a la función HOLD. Nuevamente selecciono entre tres niveles usando la tecla Tara. El nivel 1 es que la función HOLD está desactivada. El nivel 2 es que la función HOLD es automática. Y el nivel 3 es la función HOLD manual, que se activa con la tecla HOLD. Con la tecla TARA, ajusta el tiempo que el valor queda congelado. CERO implica congelar el valor permanentemente hasta que se vuelva a usar la tecla HOLD. El valor 1 implica que el valor quede durante 10 segundos congelado en pantalla. La función de congelar permanentemente, 10 segundos, 20 segundos, 30 y 40 segundos. Observará que hemos vuelto al inicio del menú y salimos de él pulsando la tecla PRINT-HOLD. Hablemos ahora de la calibración de la balanza. Para acceder al menú de calibración, apague la balanza y la encendemos manteniendo presionado la tecla UNIT. Nos encontramos en un menú interno que permite acceder a las diferentes pantallas. Presionamos la tecla UNIT hasta acceder al menú PI e introducimos la clave. Presionamos primero la tecla PRINT, después la tecla TARA y dos veces seguidas la tecla UNIT. Ahora accedemos a un menú donde vemos la capacidad de la balanza, que podemos modificar con la tecla TARA. En nuestro caso, tenemos una balanza de 75 kilos. Confirmamos este ajuste con la tecla PRINT. Aquí podemos ahora ajustar el peso de calibración. Puede modificar el primer dígito que parpadea con la tecla TARA. Si desea modificar el segundo dígito, pulse nuevamente la tecla PRINT. Este dígito también lo modifica con la tecla TARA. Observe que cuando calibre, debe poner mínimo un tercio del rango máximo como peso de calibración. En nuestro caso, uso 25 kilos para calibrar, pues la balanza pesa hasta 75 kilos. Esto lo confirmo con la tecla UNIT. El valor indicado es un valor digital. Si cargo la balanza, aumenta el valor y si quito la carga, desciende a su valor inicial. Aquí es donde compruebo si la conexión entre la pantalla y las células funciona. Si el valor permanece más o menos estable, lo confirmaré con la tecla UNIT. Si la pantalla me muestra LOAD, entonces debo colocar el peso de calibración sobre la plataforma. Si este valor también es más o menos estable, lo confirmo con la tecla UNIT. La pantalla indicará el peso que he utilizado para la calibración. Si retiramos parte de la carga, la balanza reacciona. Hemos ajustado la balanza. Encontrará más especificaciones técnicas y accesorios opcionales en nuestra página web www.pc-medio-instruments.com La práctica 1 7 8 9 9 10 10 10 10 10 1 Gracias por ver el video.